Todas las imágenes de este vídeo fueron enregistradas entre bastidores. Me está metido en la cabeza que quiere hacer un documental y me está todo el día hablando de Michael Moore, que si está contactando con Michael Moore o hablando con Michael Moore, que yo no sé ni quién coño es este Michael Moore. ¿Cómo que Michael Moore? ¿Cómo que Michael Moore? ¿Lo has visto? ¿Tú a Michael Moore? Gracias, vamos. Es increíble. ¡Pésame un pollo a Kinti! ¡Michael! 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 Igual eres tú, malo, pero que eres Rook, que no vas a esperar una truca. Tío, que sí que me he duchado, pero ¿qué piensas que soy? ¡Michael! ¿Michael Moore? Estoy buscando a Michael Moore. Sí, M-I-K-A-E-L. M-U-R. Sí, Michael Moore. No... ¿Cómo? Vale, llamo, pues llamo a las cuatro. ¿Michael? ¿Michael? Sí, 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 soy yo. ¿Estás casado? Sí, ¿Michael? ¿Sí? Vale, 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 pues pues eso, tío, que para mañana, ¿vale? Vale, pepí. ¡Mañana! ¡Michael! ¡Michael! Mira que... que habíamos quedado hoy, tío! ¿Qué te ha pasado? ¿Habíamos quedado? ¡Qué tío! ¿Qué te ha pasado mal? Pero si tienes el whatsappo verde. ¿Y Michael y qué hostias? ¿Qué tío? 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 ¿Qué tío?